bueno mi gente estoy acá en el hoyo soplador les voy a mostrar cómo funciona el hoyo soplador vean cuando viene una ola ahí viene una ola cierto la ola entra por ahí y va a salir allá y sopla hermoso vean como entra la ola viaja por ahí por un túnel y sale gracias